Pues a todos bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a una nueva carrera de GTA Y esta carrera consiste en, es que no se como explicarlo, es como una espiral y luego dos wallrides muy raros Prefiero que lo veáis vosotras porque es que en la miniatura se ve eso tío, no se exactamente como va a ser esta carrera Pero bueno, así la quiero ganar, esta vez solo somos tres personas, pero bueno, más que suficiente, bueno lo que os digo En esta carrera no quiero más gente que la liamos A ver, no se, no se como se alarga 26 puntitos, bueno, regular Lo que os digo es que no se exactamente ni yo de lo que va a la carrera O sea, es que es una cosa muy rara Madre mía, la nieve tío, que no frena el coche una mierda la nieve Vale, somos tres personas, pero abajo uno se ha quedado ya atrás, pero vamos, que me da igual Que yo me quiero pasar esta carrera porque la verdad la he visto bastante difícil Vale, ué, vale, ahí está Hay que tener cuidadito Vale, de momento no lo estoy pegando ni una vez, eso me gusta Bueno, aunque no lo estoy haciendo perfecto Si se puede decir que esto es un cara a cara, tío, no sé, bueno, la gente se queda bien activa, pero bueno En fin, me da igual Creo que quiero pasar esta carrera que no la he visto muy fácil Joder, tío, que no frena el coche, es que no frena Vale, el tío este va con unos iris Creo, ¿no? Es que desde aquí no lo veo muy bien, creo que sí Vale, pues nada, vamos detrás de él, a ver si lo podemos adelantar Ahí está Vale, 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 vale Aquí está esto Nooo, joder, tío, eso me pasa por intentar liársela, así es que Vale, vale, mira, aquí estoy viendo ya las pilas, estoy viendo un poquito por allí detrás, tío Madre mía, esto es muy raro Y además con la niebla esta de la nieve No sé muy bien en el codeco de que va la carrera, ¿sabes? Vale, lo puedo recuperar, ahí está Y vamos al primer intento Madre mía, tío, pero esto es un World Raid, pero si es gigante Madre mía, chaval Nooo, mierda, tío, se me dobla el coche Cago en todo Ay, madre Venga, tío, hay que ganar esto, ¿eh? Como sea No sé este tío si será bueno o no, pero Así voy a intentar ganarle Venga, vamos, vamos, vamos Subo por aquí Ahí está Muy bien, y me voy para el suelo, claro que sí Bueno, para el suelo, para el agua Pero vamos, que aún así me lo ha pegado Espero que no se lo pase, la verdad Es que son dos vueltas y no sé exactamente lo que os digo Lo que habrá que hacer, de momento solo he llegado a ver ese World Raid Vale ¡No! Joder, madre mía, tío, ahora no me paso una mierda de espiral esta No sé por qué Venga, tío, concentración El otro, por el otro por lo que yo tampoco se lo pasa y eso también me alegra Vale ¡Vamos! Madre mía, tío, que el coche no frena Es que es increíble, ¿eh? Casi he dañado la nieve, que no quemó Pero, tío, el coche no me frena nada Venga, tío, vamos Sé que esto me lo puedo pasar, ¿eh? Vale Ya pensaba ya que me lo traes para la hogar Aquí puedo frenar de sobra, pero tampoco necesito tanta velocidad para esa World Raid Tío, pero es que esta carrera es muy rara Mira, se me dobla el coche ¿Ves? Pues muy bien Qué bien esto, ¿eh? Madre mía, chaval Ah, ya está el otro activo Vale, me había puesto que iba a tercero Vale, perfecto, tío Ya así tres personas ya no es lo mismo que dos Vale Con cuidadito voy aquí Vale, lo cojo, lo cojo, lo cojo Ahí está No he hecho bien el cambio No, no, no Se me cae, se me cae, se me cae, se me cae, se me cae Se me cae Cago en todo, tío Esto es por culpa de la nieve, tío Que deslija el coche que flipas Y para los World Raid es lo peor Para hacer un World Raid es lo peor La nieve, tío Una espinal da más igual Pero para los World Raid Guau, cómo se cae el coche Es flipante Bueno, vamos Uep Iba a decir Y me tira, no Sí, sí, me tira Iba a decir Y me tira, pero en realidad me había quedado arriba Pero no, es que también me caigo Ay, madre mía, tío Vaya correrita Espero que nadie se lo pase Estoy viendo ahí un punto bastante lejos No, es que no dar vueltas Vale, se ha caído Me está dando miedo Uep Joder, tío Es que no salgo nunca bien de la espiral, eh Siempre salgo Siempre salgo A otros picones, tío Vale A ver si hago bien el cambio Ahí está He hecho el cambio Perfecto Dime que no se me cae Por favor, tengo que subir, ¿verdad? Para hacer otro cambio No sé, no sé qué hay que hacer Ah, no, vale, vale Solo con hacer así Ya es suficiente Perfecto, tío Me lo pasé Ahora, ahora no sé exactamente Lo que habrá que hacer Pero Me da igual Vale, me dice Tire por aquí No, pero por aquí no hay nada, ¿no? A ver, pues me da a mí Que por aquí no hay Entonces hay que volver, tío Es que no sé Pensaba que por ahí Habría otra plataforma o algo Por eso me he tirado Pero ya veo que no Venga Lo malo que ahora hay de vuelta Me voy a encontrar estos dos Es lo único malo Pero bueno Aún así creo Le puedo conseguir ganar Pero es que si se me dobla el coche Pues no puedo hacer No puedo hacer tan cosa Pero bueno Tío, es que son dos vueltas Ya llevo aquí cinco minutos Y todavía no me la ha pasado, ¿sabes? Entonces no sé yo Muy bien cómo ¿Cómo voy a hacer esto? Joder, me ha rebotado el coche ahí Vale, aún así Aún así creo que lo recupero No, mira Es que mira dónde está el cambio, tío Está bastante arriba Bueno, en realidad Este está más abajo que el otro Oh, pues perfecto, tío Así tengo más espacio Para maniobrar con el coche Pero venga Esto me lo tengo que pasar ya, ¿eh? Eh, pues la verdad Esta quería emular muchísimo, ¿eh? Una de las mejores No sé si tanto Pero esta está muy chula La verdad es que me gusta Vale Ahí está Cambio Por favor Mantente Por favor ¿Y dónde estaba la plataforma, tío? Ya estaba en ella Mi count No te va a pasar ya, tío No te va a pasar ya Lo que pasa es que no me estoy cruzando con esto Yo no sé Seguro que se cae Están cayendo enseguida Es que veo que me la van a liar Justo cuando esté llegando La voy a reparecer Porque me sale más a cuenta, tío Porque es que ahora no sé ni coger un gold raid Por lo que veo Y bueno, vamos Llevan casi 6 minutos Estoy muy pendiente, tío De lo que va de carrera Es que, madre mía Esta carrera es bastante larguita, ¿eh? Vale, aguántalo, aguántalo Ahora cae Ahí está Giro Arriba, 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 arriba Pero arriba, tío Relax, tío, relax Vamos a ver Esto no puede ser tan complicado, tío Es que os lo digo en serio Esto es por culpa de la nieve Si no está la nieve Seguro que ya me lo había pasado Y seguro que ellos también No voy a decir aquí Que iba a ganar la carrera Pero es que esto de la nieve A veces fastidia mucho Pero bueno Vale, sube, sube Ahora sí, ahora sí, tío Perfecto Perfecto Espérate, todavía me tiran No sé qué hace este Me está cogiendo carrerilla, tío Y pensaba que me iba a intentar liar Y por eso me tiraba por el lado Lo bueno es que ya me lo he pasado Yo siempre tengo que coger la espiral esta Y entrar en la segunda vuelta Así que perfecto Vale Ahí está Madre mía Lo que me extraña es que Es que no me haya caído Pero bueno, vamos, vamos No me de eso Vale Se lo digo como si me escuchase Pero bueno ¡Eh, tío! Joder, qué mal conduzco por la nieve Es flipante Pero lo que os digo Mola, mola mucho la nieve Pero Para estas cosas viene bastante mal Venga, tío Quiero entrar ya en la segunda vuelta Vale Era por aquí, ¿no? Pero no habíamos empezado En esta No sé cómo decirlo En esta carretera Va a ser en esta autovía Yo no sé en qué se parece Estar a una autovía Pero bueno Vale Vale, vale, vale Ya entré en la vuelta dos De momento esto es bastante fácil Tío, me voy a poner malo La verdad Me siento raro, tío De verdad Yo creo que me voy a poner malo Por eso estoy comentando raros Por eso Pero espero que no La verdad Lo último que quería Sería ponerme malo Vale Ahí está La verdad es que no sé Por qué he frenado tanto En la curva Pero bueno Se la han pasado, tío Vale Uno ha llegado a la otra punta Creo Porque me parece que está Un minuto y cuarenta A mí Creo que ha llegado A la otra punta Del World Ride Y solo le falta La vuelta Pero Oye, por cierto Una cosa Desde nunca he jugado World Ride De ida y vuelta Llevo dos seguidos Ahora que lo estoy pensando Pero bueno Venga, tío Esto A ver si me lo puedo pasar La primera No, ahí me estoy motivando Demasiado Pero bueno Quiero llegar ya A la mierda La acrobacia Esta Bueno, acrobacia Y no fuese aquí algo Pero vamos No me entendéis Para aquí Aquí está Vale Ya, ya voy de frente Claro Es que de verdad Digo caras Eso me encanta Ah, no, no No ha llegado A la otra punta Ah, ya sé por qué Lo ponía entonces Que era un minuto y cuarenta Era el inactivo Que ha tardado un minuto y cuarenta En llegar hasta nosotros Ese me ha dado rebufo Pero aún así lo he conseguido salvar Y eso me viene de lujo Venga, tío Me lo tengo que pasar ¿Os imagináis pasarme todo A la primera hora? La ida y la vuelta? Eso sería épico, eh Espérate Yo también lo consigo No, me da minga No, me da minga Así, así Difícil lo voy a conseguir Ay, venga, tío Quiero ganar esta carrera Sí o sí Vale No te vayas de la partida Por favor No te vayas Ya de final se va a pirar, eh Pero bueno A mí me da igual Porque yo esto me lo quiero pasar Aunque me dejen solo en la partida Uop Vale Yo tardo media hora en girar Pero bueno La cosa es que lo voy haciendo Vale Ahí está Hago el cambio Voy, 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 voy Voy, voy, voy Un poquito más arriba solo, tío Un poquito más arriba Y lo tenía Lo bueno, tío De luego Yendo para allá Es que si vas Si, aunque no vaya muy alto Vas a poder llegar Porque la plataforma no está alta ¿Sabes? Entonces simplemente Con hacer el cambio Medio bien Medio bien Ya más o menos Creo que puedo conseguirlo Pero venga, tío Me extraña, tío Que no se lo estén pasando Ninguno los dos Pero bueno La verdad es que mejor para mí Así menos peligro De que me ganen Pero Vale, hecho el cambio No, es que no quería girar Para abajo Porque si no se me iba a girar El coche por completo Y lo que ha pasado Es que me iba por arriba Ay, tío Vaya carrerita Vaya carrerita Mierda, tío Viene este muy encima de mí Uf, uf Me va a coger el buf Y me va a dar un golpe Lo estoy viendo Vale Bueno, por lo menos me libro Uf Vale, se la ha pegado Qué bien, oye Vale Oh, qué mal, qué mal Me quedo sin velocidad Es que me ha rebotado mal el coche Uf, espérate, espérate Uf, que lo consigo No, no, no Es que voy sin velocidad Espérate, espérate No, tío Ya llego a pasármelo Con esta velocidad Y vamos Os hubiese flipado Pero un montón además Vale Tío, a ver si vuelve este Porque cada vez se están poniendo Es que este no era El inactivo de antes, tío Se están turnando, ¿sabes? Pero aún así Tampoco se lo están pasando O sea que Vale, vale Voy a tope Reboto aquí Venga, tío Sé que me lo puedo pasar Ahí está, reboto Vale Esta sí me lo paso Es que lo he notado, tío Voy muy rápido Voy muy rápido Voy muy rápido Bueno, muy rápido Más que suficiente Me refiero Ahí está Perfecto, tío Uep Bueno, no me ha salido Un derrape muy malo Pero con la nieve Complicado que salga bien Pero bueno, venga Ya solo falta la vuelta Y he ganado, tío Vale Voy a tope Tío, una de las caras Que me estoy tardando En pasármela, eh Vale, voy bastante bien Voy bastante bien Voy bastante bien Vale, y en último momento La cago Claro que sí Claro que sí Aquí lo bueno Es que para entrar En la seña De la plataforma De allí, tío Está más alta Que en esta Entonces Eso No es para nada fácil Pero aún así Sé que me lo voy a pasar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahí está Y ahora arriba Ahora arriba Ahora arriba No, mira dónde está, tío Hay que ir en ese contenedor Para saltar Y ya lo tenía Joder Madre mía, chaval Pero ya tengo otra oportunidad Bueno, otra Y toda la que queda Porque ellos también Nos han pasado Pero aún así Me lo quiero pasar ya Vale, vale Voy bastante bien No, no, no voy nada bien Tengo que subir Y por subir tanto Es lo que pasa Que se dobla el coche Me lo tengo que pasar, tío Me lo tengo que pasar ya Pero que ya Venga, vamos Lo bueno que ya veo Que no como al principio Ahora tengo bastante dominante El Wallray Ya no me la pego enseguida Eso también Vale, voy bastante arriba Y eso no sé si es bueno o malo La verdad Oh, he caído perfecto Vale, no te doble No te doble Vamos He llegado al límite Pero que al límite Vale, bien No me la voy a jugar Porque es que a lo mejor En el giro me puedo caer Es que paso de jugármelo Vale, lo tengo Vale, me choco con él Es que no le he podido esquivar Vale Ah, por cierto Y el otro ya ha vuelto Hasta las tibas Por lo que veo, ¿no? Bueno, no lo sé No, parece que no Pero bueno, que aún así Soy el ganador de esta carrera Vamos Ahí está De momento ya he sido por aquí Ya he llegado aquí Entra en la autovía Y he ganado la carrera La verdad es que carreras así Y intentan encontrar más así Que están así de chulas, tío Y la verdad es que estar un mundo Es muy fácil Madre mía Casi me lo llevo por delante Ese tío Y ahí está la meta Así que He ganado Ahí está Así que bueno Espero que os haya gustado Si no estáis suscritos A mi canal Si no soy Y no Perdonadme un momento Que me he liado Así que bueno Espero que os haya gustado Si no estáis suscritos A mi canal Suscribiros Y nos vemos Hasta la próxima Adiós